¡Ey! El monumento, que bueno, no sabíamos que no se podía, entonces ya vinieron la policía y bueno, ahorita estamos en calidad de detenidos. Bueno, esperando a los directivos de la universidad a ver qué procede. Oye, ¿de dónde, de qué carreras son? Somos de todas las carreras, perdón, no sé qué, no hay ingresos. Era Paco del rally de la ingresa. Sí, rally, parte del club. ¿Ahora tú nos notó la policía? ¿Fueron amables o por el contrario? Es que perdí uno, bueno, no ha llegado. No, 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 no. No, no, no.